Esta es la copia del Valle de Guadalupe. Aquí tenemos un petallito de la fruta típica de Chiaundra de Tapiácura. Aquí en línea está Acatlán y Tlán Chiaundra, en capillas o barrios. Este es San Miguel y este es Klanichi Aukla. Tomados de las tomas del cerro de Linch. Este es San Miguel y este es Klanichi Aukla. Mi tierra suriana, te quiero y te llevo en el alma. Klanichi Aukla de Tapiácura, recuerdo tus lindas campiñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuve el orgullo de haber nacido en Chocla de Tapiácura, mi lindo suelo. Sintí el calor en tus pepetates, me codijaste bajo tu cielo. Chocla de Tapiácura, nuestra tierra hermosa, tierra dorada, pueblo querido. No olvidaremos tu limpio cielo, es nuestro orgullo en ti haber nacido. Chocla de Tapiácura, qué lindo tu suelo es. Tus azucenas blancas y puras son el recuerdo de mi niña. Chocla de Tapiácura, qué lindo tu suelo es. Y el orgullo de ser Chaoceco donde la vida tranquila es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!